Nuestro altar está constituido por siete pisos, de los cuales hay tres niveles, que son el inframundo, la tierra y el cielo. En el primer nivel se colocan las imágenes de los santos, en el segundo nivel tenemos las almas del purgatorio, que están ahí porque tienen algo que reservar en la tierra. En el tercer nivel podemos encontrar la sal, que esto va a ayudar a purificar el alma y que no se corrompe el cuerpo. En el cuarto nivel tenemos el pan de muerto, que religiosamente simboliza el cuerpo de Jesús. En el quinto nivel se encuentran las comidas, dulces y bebidas favoritas del discurso al que se le está dedicando la alcalde. En el sexto nivel tenemos la foto del discurso al que se le está haciendo el altar, que en este caso es Emiliano Zapata, que fue un personaje revolucionario de nuestra cultura. En el último, pero no menos importante, en el séptimo nivel tenemos la cruz, que decidimos ponerla ahí para hacerla resaltar. También podemos encontrar los granos como el arroz, los picoles, los granos de maíz, que son los representantes de nuestra cultura mexicana. Salías, yo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!